muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en un nuevo programa de videojuegos con la última hora de phil spencer del universo xbox y mucha información que dar porque phil spencer se ha quedado a gusto y además notición habrá primicias mundiales en el prevento de xbox game showcase del próximo jueves 23 y las descubriremos en directo además hablaremos de ellas en este vídeo phil spencer a lo ha dicho claro el máximo responsable de xbox ve inútiles las peleas porque consola es mejor la guerra de consolas la ve exactamente como yo una guerra inútil así que reventar el botón de like que grandes phil spencer de verdad disculpad que lo diga si alguien le sienta mal lo siento pero phil spencer es muy grande este tío es muy grande por su forma de pensar que independientemente de la compañía en la que esté todo si estuviera en otra compañía seguiría pensando exactamente igual y ahora ya así sin más dilación suscribiros dejar el like y nos ponemos en situación a hablar de phil spencer que lo dice muy claro el máximo responsable de xbox ve inútiles las peleas porque consola es mejor cree que es un tipo de discusión inútil y que toda la consola debería de avanzar y crecer celebrando los buenos juegos salgan donde salgan estas palabras que se os graben a fuego porque mis suscriptores tendrían que pensar así todos phil spencer máximo responsable de xbox quiere que los jugadores se dejen de las insustanciales peleas por las consolas y que se centren en disfrutar de los videojuegos para él son conversaciones inútiles que no llevan a nada y de hecho apuntan en el sentido contrario que deberían seguir los fans de xbox y en general en este mundillo lo cierto es que las discusiones de patio de colegio en el mundo de las consolas han estado siempre presentes desde siempre con fans de sega y nintendo en los años 80 y 90 los fans de sony nintendo al salir sega del mercado de fabricación de consolas y finalmente sony nintendo y microsoft como no estas rencillas triviales trascienden los patios escolares de tal forma que adolescentes y adultos mantienen ese discurso en el paso de los años ahora en declaraciones concebidas a los a the washington post phil spencer expresa claramente su deseo de que estas discusiones burdas dejen de existir aunque sabe que eso se exige un cambio de mentalidad entre este tipo de fans que disfruta insultando o agrediendo a otros porque sus gustos no coinciden dice así la idea de que para que la industria pueda crecer algunas compañías deban triunfar y otras fracasar no ayuda al mundo del videojuego alcanzar su potencial deberíamos guiarnos por el deseo de ayudar a los videojuegos crezcan como industria para que los creativos puedan tomar los mayores riesgos posibles cuando un gran juego se lanza deberíamos aplaudirlo sea en pc playstation o nintendo switch deberíamos centrarnos en la industria que amamos y ayudarla a crecer y deberíamos protegerla de los problemas que tiene si vas a gastar tus energías gastarlas en esas cosas no en que mi pieza de plástico es mejor que la tuya no creo que eso sea una conversación productiva y es más phil spencer va un paso más allá y da su opinión de muchas cosas no sobre todo la opinión sobre el aumento de precio en los juegos de nueva generación por ejemplo recordemos que en este sentido hay una preocupación latente en los jugadores y es con respecto al precio de los juegos como seguramente sabéis nba 2k 21 costará 70 dólares en las versiones de playstation 5 y series x un movimiento que nos pone a pensar que varias son las compañías que podrían tomar la misma decisión y ascendente hasta ante esta incógnita y gracias a la entrevista de phil spencer sabemos cuál es la postura de phil spencer como industria podemos fijar el precio de lo que queramos pero el consumidor decidirá cuál es el precio correcto no soy negativo respecto a quienes establecen un nuevo precio para los juegos porque sé que todos van a tomar sus propias decisiones en función de sus necesidades pero los jugadores tienen más opciones hoy que nunca al final sé que el cliente tiene el control del precio que paga y confío en ese sistema phil spencer es una personalidad que siempre ha estado del lado del consumidor de los jugadores sin embargo resalta que la decisión sobre el precio es de los mismos creadores y distribuidores el jefe de xbox cree que tendremos varios precios ofreciendo más opciones al jugador y sólo éste podrá decidir cuánto quiere pagar por un juego phil spencer nos recuerda que al momento de hacer la decisión somos nosotros los que vamos a elegir cuánto pagar por el producto como parte de esta entrevista también dejó clara su postura con respecto a la guerra de consolas y a como ya sabéis no hemos hablado ya además vi de spencer continúa hablando y dice cosas más importantes todavía como que xbox tiene que seguir ganando la confianza de los desarrolladores japoneses recordemos que el jueves es un día importante una cita importante como si un pre 3 se tratara pues os llevo contando todo lo que está ocurriendo sobre ese próximo 23 de julio en su xbox game showcase ahora phil spencer ha hablado de una de las mayores preocupaciones del inicio de generación japón phil spencer muestra el interés de que los desarrolladores japoneses recuperen la confianza en xbox no saben que tienen que reconstruir la confianza con los creadores japoneses tendrá algo de japón en el xbox game showcase pues el esfuerzo por parte de xbox y en concreto de phil spencer por volver a reconciliar la marca con los productos japoneses es importante va dando resultados nosotros tenemos juegos impensables hace sólo un año no como la saga yakuza y aún menos que llegará directo a game pass sino que en cada nueva generación y sobre el e3 microsoft hace brillar precisamente ese trabajo con los desarrolladores japoneses presentando en títulos en primicia como the elden ring se quiero o dragon ball fighter z además parece que esto seguirá aumentando y posiblemente veamos algo el próximo 23 de julio recordando que xbox global publishing en la rama de xbox game studios se dedica a traer exclusivos se compartir y bien podría formar parte del evento esto lo que dice phil spencer estoy muy orgulloso de lo que vamos a enseñar el 23 me gusta nuestra hoja de ruta con respecto al trabajo con los creadores japoneses para construir grandes juegos para xbox algo de lo que escucharás más en el futuro sabemos que es una cosa especialmente importante en nuestra estrategia para asegurarnos que los increíbles desarrolladores de japón sientan que xbox es una plataforma donde puedan tener éxito con esta última sentencia realmente no nos queda claro si veremos algo de japón o no en el xbox game showcase pero phil spencer sigue confiando en que cada vez más equipos orientales se sigan sumando a xbox aunque sea para con considerar tres sus títulos como otros multiplataforma que ya existen a día de hoy lo que está claro y que ha confirmado el propio joff keigley es que en este evento en el xbox game showcase veremos primicias mundiales en el pre evento o sea antes del evento perdón en cada uno de los eventos de xbox ya sea en el e3 gamescom la x o cualquier otro seguro que pues bueno hemos visto haberle habréis visto una cantidad de títulos world premiere porque sabéis al instante que es algo que nunca antes se ha podido disfrutar a no ser que se hubiera filtrado lógicamente por ejemplo en la campaña de halo infinito en el próximo xbox game showcase que será una de esas primicias mundiales pero ni será la única ni por lo que se ve se limitará a el evento en sí porque según se hemos podido saber gracias al tuit de joff keigley que lleva todo el verano en su saber game fest él mismo estará presentando previamente una especie de prevento para prepararnos para el plato fuerte con entrevistas novedades y al parecer también habrá alguna que otra primicia mundial por supuesto el plato fuerte estará en el evento aproximadamente de una hora de duración donde no pararemos de ver nuevos juegos y más información de algunos que ya conocemos precisamente como es el caso de hero infini no sabemos de qué índole importancia serán estas primicias en el espacio de joff keigley pero de una manera u otra se nos hará más amena la espera recordad que el evento comenzará a las 6 de la tarde y el evento de joff keigley pues será una hora antes sobre las 5 de la tarde aproximadamente veremos al final qué ocurre en con todo esto y con como para finalizar como os comenté ayer el soporte cross-gen durará un par de años más y es que un par de años más perdón es que microsoft ha insistido por activa y por pasiva desde que anunció de manera oficial xbox series x que el lanzamiento de la nueva consola no te va a obligar a dar el salto de generación y que seguirán dando soporte a one y one x aunque la nueva consola esté en el mercado como era evidente este soporte cross-gen no será de por vida por ello phil spencer ha querido recalcar que con la nueva consola nadie se quedará atrás aunque matiza que el soporte tendrá una fecha de caducidad de más o menos los próximos dos años desde la salida de xbox series x hay que decir que el spencer dice lo siguiente los jugadores no se verán obligados a pasar a la próxima generación de consolas queremos que todos los jugadores de xbox puedan hacer nuevos títulos en desarrollo en xbox game studios es por eso que todos los juegos de los estudios que lancemos en los próximos dos años con como hello infinite estarán disponibles y funcionará muy bien tanto en series x como one si quieres jugar las próximas exclusivas de xbox no te obligaremos a cambiar a xbox series x en el lanzamiento y eso está muy bien porque como podéis ver phil spencer mantiene el discurso del pasado en el que defendía que en xbox nadie quedará atrás y esto es muy muy importante gracias por estar ahí dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao